Bienvenidos a tu cuarta unidad del curso denominado Herramientas Web para la Ciencia y la Tecnología. Estaremos trabajando con foros, script, lista de correos, entre otras. Todas ellas se encuentran enmarcadas dentro de la web 2.0. No olvides consultar las lecturas que se encuentran en la biblioteca virtual, las cuales necesitarás para desarrollar las tareas o actividades que se te han asignado. Al igual que las unidades anteriores, estaré muy pendiente de tus dudas para aclararlas. Éxitos.